¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Voz, es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. En esta ocasión le invito a que nos acompañe. El tema es muy interesante, los efectos psicológicos que dejan los diferentes fenómenos que ha enfrentado nuestro país, desde los climatológicos, los sismológicos y todo lo que llega a alterar a un ser humano. Así de que, por favor, le invito a que nos acompañe y comenzamos. Todo lo que hemos vivido en estos días afecta sin duda nuestra salud y en lo psicológico es importante tomarlo en cuenta. Y es por eso que le agradezco en todo lo que cabe que nos acompañe el doctor Mauricio Carvajal Guajardo, psicólogo especialista en estos asuntos. Y hemos mencionado, doctor, que esto que en la salud nos repercute, en muchas ocasiones no hay sintomatología, se mantiene algo muy silencioso, ya no sabrás de hacer algunas precisiones pero hablemos de los efectos, en principio psicológicos, pero en lo general. Bien, gracias Guillermo por la oportunidad y son tiempos que requieren que se explique esto porque hay una gran cantidad de sintomatologías en el aire. Lo que pasamos fue una situación extrema de crisis. Bueno, la crisis es un tiempo, es un momento, es un momento de caos. Pero una vez que empieza a pasar el momento de caos y se empieza a ver la suma de los daños, pasamos a otra etapa. Y esa etapa es justamente la etapa del shock, la etapa del trauma, por decirlo de alguna manera que pueda ser más fácil para el público, en donde empiezan a sintomatizarse muchas formas de respuesta a este primer momento de caos. Una de ellas es la ansiedad, otra es la depresión en todas sus formas y empezamos a tener muchísimos eventos de trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, trastornos de la respuesta, en donde las personas están más dispuestas a la hora de dormir y empiezan a tener sueño justamente cuando ya tienen que estar alertas, en fin. Y todas estas formas de comportamiento que es patológico son expresión sintomática de lo que podemos llamar el shock, el golpe. De pronto reciben un golpe y hay como tiempos, ¿no? El primer tiempo de la recepción y el segundo tiempo de la asimilación del golpe. Ahorita estamos pasando al tiempo de la asimilación del golpe. Como para hacer una comparación, cuando uno recibe un golpe, dicen, es que estás caliente y no lo sientes. Sí, correcto. Y es cuando, o en el fútbol, ¿no? Te dan una patada, sí cae el jugador, pero sigue con su actividad, pero es hasta después cuando se comienza a resentir la parte del cuerpo que recibió ese impacto. Y empieza a ser muy visible y de muchas formas y se requiere y se demanda una atención. Se desborda todo esto, hay muchas maneras de expresarse la sintomatología derivada del shock y hay que atenderlo. Y yo te puedo decir que en la última semana he tenido pacientes nuevos, unos 16 pacientes nuevos, todos con la misma sintomatología, de no puedo dormir, de siento que va a volver a pasar, de catastrofismo, ¿no? Entonces es evidente que estamos cayendo en esta segunda etapa que requiere de atención. ¿Cómo nos damos cuenta, doctor? Porque si bien para los que ya lo vivieron en algún momento, digo, estábamos conmemorando apenas 32 años del sismo, hay quienes estaban muy pequeños, pero sí recordamos algo y de alguna manera lo que en nuestro país en diferentes etapas con inundaciones y demás, te llegas, no a acostumbrar, pero sí a preparar de alguna manera. Pero, ¿cómo comienza esto a surgir? ¿Cómo comienza a brotar? Porque yo no digo que los que vivieron lo del 85 ya están curados y ya están preparados, pero ¿cómo esto comienza a manifestarse en el cuerpo? Bueno, sí podemos hablar de cierta experiencia que deja huella, y queda uno un poco más curtido, tal vez un poco más resistente a la repercusión. Sin embargo, cada evento caótico tiene lo suyo y pegará a las personas. Y dependerá de la personalidad. Hay personas que empiezan a temblar y simplemente huyen, o sea, se llenan de pavor y el pánico hace que huyan. Y hay personas que en el mismo evento dicen, salgámonos todos, y toman a los niños y organizan, ambos presenciando el mismo evento, viviendo el mismo evento. Entonces, esto habla un poco también de la personalidad. Pero no podemos adelantar porque no sabemos cómo responde una persona, a menos que haya una experiencia previa, ante un evento del futuro. Y sobre todo que pone y amenaza, pone en riesgo y amenaza a la vida. El temblor del día 19, el S-19, como le dicen, sí hizo sentir a muchas personas que podían morir. Sí, sin duda, ¿no? Esa es la verdad. Y son un choque de emociones, de comenzar, dicen, me comienza a correr la vida, como película, aunque son cuestiones de segundos, porque si ya se fueran de minutos, no sé dónde estaríamos. Pero uno se desconcierta, creo, no sé si es por más preparación que pudiéramos tener, de cómo reaccionar. Se vuelve paradójico porque, si bien hay preparación, protección civil es una nueva cultura que tiene 32 años en México, por lo menos con el temblor anterior. En fin, estamos un poco más, con más herramientas. Pero dependerá el nivel de catastrofismo de lo que venga. Sí, sí. Porque finalmente los últimos tres temblores, que es el del 19 de septiembre del 85, 7 de septiembre del 2017 y 19 de septiembre del 2017, han tenido lo que sabemos, pero no son de la magnitud, estaba yo revisando los temblores en la historia, de uno que hubo, me parece, en Chile, hace años atrás, muchos años atrás, de 9 grados y de 7 minutos. Entonces, bueno, no tenemos ese registro, ¿no? No, bueno. Ese exterminio. Sin embargo, bueno, hay un aprendizaje, pero también tiene que ver el evento. Tenemos esto, ¿y qué pasa? Se pasa la película, sí, sí hay este evento, pero no es el momento del caos. En el caos no hay tiempo de una reflexión, de reparar en algo. El caos es desorden, ¿no? No hay una arriba, no hay una abajo. Y será variable el tiempo del momento caótico. Cuando pasamos a la segunda etapa, que es la etapa del trauma, ahí es donde empezamos a sentir, ay, nanita, ¿no? Y mi vida, y todo lo que tengo, y todos los que dependen de mí, y mi familia, y yo, y mi futuro, y mis planes. Y ahí es donde se empieza a hacer una especie de recuento. Ya. Del que soy, del que podría haber sido. Sí. He querido poner todo esto en contexto para entrar en el siguiente bloque, doctor, ya al detalle de todo lo que en efectos psicológicos deja un evento como estos, para que de alguna manera quienes nos ven y nos escuchan, quizá comiencen a detectar posiblemente si tienen algo de esto. Y sobre todo acudir a un especialista, porque muchos, me incluyo, lo dejamos pasar. Digo, la misma dinámica, digo, a nosotros nos tocó transmitiendo al aire, y el actuar, el reaccionar ante un micrófono es muy complicado. Tú no sabes si te mantienes ecuánime, qué palabras expresar, finalmente hay una responsabilidad. Qué modelarle al público. Exactamente. Y esto me lleva, pues, a lo que tú bien comentas, doctor, de cómo posterior te llega a impactar, ¿no? Esto que creo que nadie está exento. Estamos platicando con el doctor Mauricio Carvajal Guajardo, él es psicólogo, y estamos hablando sobre todos estos efectos que nosotros todos podemos estar presentando en el aspecto precisamente psicológico. Así que, por favor, le invito a que continúe con nosotros, vamos a hacer una pausa, y que no se olvide de participar. Estamos a través de las redes sociales, en el Twitter y en el Facebook. En las cuentas del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y por supuesto en las cuentas de Voz Es, comentarios y preguntas, que posiblemente haremos llegar también al doctor, quien también va a proporcionar todos los datos, donde lo puede contactar, si es que requiere de una atención especializada. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros, aquí en En Voz Es, del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Platicamos con el doctor Mauricio Carvajal Guajardo, él es psicólogo, y estamos hablando sobre los efectos psicológicos que ha dejado los diferentes fenómenos que ha enfrentado nuestro país. En esta ocasión, el sismo, este temblor, que ha sacudido a gran parte de nuestra nación. Ya hablamos, a manera de introducción, doctor, de todo lo que representa para una persona vivir estas situaciones, pero vayamos a aspectos para poderlos identificar. Ya nos has dicho que si es un choque, después de este choque viene otra etapa. ¿Cómo los podemos clasificar? Claro, dentro de lo caótico, podemos encontrar un orden si queremos intervenir. Entonces, hay muchos estudios que se han hecho, recientes incluso, sobre este tipo de fenómenos y cómo afectan, cómo atañen a las personas. Y hay un modelo muy interesante, originalmente elaborado por el doctor Orowitz, y que se ha adaptado a la psicología humanista y cognitivo-conductual, y plantea cinco puntos. El primer punto es este que estábamos planteando, que es el del caos. Sucede el evento, el evento mismo es caótico, y los diferentes momentos después del evento caótico, seguimos en esa situación de que no hay orden. Después vendrá, ya con un poco más de tiempo, el momento del trauma, en donde empiezo a dimensionarme qué es lo que me ha pasado, dónde estoy. Después, con todo lo que conlleva, entraré a una etapa donde puedo empezar a contrastar, que se llama ambivalente, si tuvo culpa el destino, o si era el constructor, o si fui yo el negligente con mi casa y nunca la revisé, etc. Y es ambivalente, es decir, culpas, corajes, resentimientos, en fin, no sé a qué acogerme, y trato de darle una lógica, ir construyendo una lógica a lo que va pasando. Tiene sus tiempos y demás. Después vendrá la etapa valorativa, es decir, desde mi escala de valor, ya con un poco más de justicia, los valores no pueden ser expresados más que de una manera ética, decir, bueno, sí me fue mal, porque se me cortó la casa, pero el de junto se le cayó, entonces que la ayuda vaya primero para él, y yo puedo esperar, en fin, ya puedo aplazar mis necesidades, incluso puedo yo voltear a ver a los demás, puedo decir, bueno, para mí no fue tanto, etc. Puedo ya valorar la situación. Y encaminado, después de un tiempo, todo este proceso podrá llevar entre uno y dos años, vendrá la última etapa resolutiva, que se llama etapa de significación. Puedo resignificar, es decir, darle un nuevo significado a lo que pasó, y poder continuar con mi vida aún con lo que pasó. Y esto se convierte un poco como en el ejemplo de las cicatrices. Las cicatrices, el registro, es el testimonio de algo que me pasó, pero después de un tiempo, puedo yo decir con mi cicatriz, mira, Guillermo, fíjate aquí, me pasó esto, y ahorita ya no me duele, pero en su momento fue terrible, etc., y poder convivir emocionalmente con lo que me pasó. En términos generales, este es un ciclo, es un ciclo vital de un fenómeno de crisis. En todo esto, ¿qué tan importante es la aceptación que algo está fallando precisamente en nosotros, en lo psicológico, en lo emocional? Bueno, si a una persona que está en caos o que está en trauma le pides que acepte, simplemente ni te va a ver, ni te va a oír. O sea, no está dispuesta la persona, está rebasada. Todos los recursos personales de la persona, todos tenemos recursos personales para tratar de ajustarnos a la vida. ¿Y a qué me refiero con recursos personales? Bueno, la madurez, la personalidad, la capacidad de juicio, la capacidad analítica, en fin, todo eso lo tenemos. Algunos más desarrollados, otros menos desarrollados, pero se puede contar con estos recursos. Cuando estemos en caos, ningún recurso es suficiente. Pero para poder pensar en la aceptación, por ejemplo, estaremos ya más o menos en la etapa de valorativa o de significación, en donde doy por hecho que perdí mi casa. Peor aún, doy por hecho que perdí un ser querido. Sí, 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 claro. Y cuando comienza esta sintomatología de la que platicamos, estamos platicando para los que nos escuchan en radio con Mauricio Carvajal, él es psicólogo, sobre estos efectos que ha dejado el sismo. Cuando ya comienza uno a tratar de identificar lo que está alterando nuestro comportamiento cotidiano, que lleguemos a confundirlo. No sabemos si es estrés, no sabemos si es cansancio, no sabemos si es una ansiedad o es una angustia. ¿Cómo podemos identificar cada uno de estos comportamientos? Bueno, se muestra, se nos muestra un gran cóctel de síntomas. Y hay personas que expresan el shock, el trauma en esta etapa con pasividad. Esta pasividad en donde parece que no pasó nada, y se quedan sentados, no están animados, no quieren hacer nada, no quieren hablar, nada. Bueno, se llama abulia, técnicamente los psicólogos llamamos abulia. No hay una expresión emotiva, pero puede haber personas que entran en ansiedad y no las podemos tener ni quietas, ni sentadas, ni calladas, ni en paz. Y tienen que estar moviendo porque están en manía, están en maniacas. Es lo que tengo, entonces, bueno, yo luego te voy a visitar. Puede ser, entonces se expresa, y se expresa con sus contrarios, hay personas que dejan de comer, simplemente, ¿cómo crees, Guillermo, que me van a traer un bocado? No, no, estoy rebasado. Y al contrario, hay personas que tienen que comer mucho para poder lidiar con la ansiedad. Dormir mucho o estar en insomnio, en fin, se hace muy polar la respuesta emocional. Es mucho de cualquiera de los dos lados. Mucho en la carencia o mucho en la sobra de las respuestas. Recuérdenos, por favor, doctor, ¿dónde te pueden contactar las personas que nos escuchan y nos ven? ¿Dónde pueden ya en lo particular llamarte y decirte, necesito una consulta, atiéndeme, porque algo de todo lo que se está diciendo puedo tener yo. Gracias. Bueno, yo me encuentro aquí en Cuernavaca, en la colina de Chapultepec, en la calle La Luz. Y los teléfonos a donde pueden contactarme para concertar una cita son dos celulares. El primero de ellos es el 777-790-8482 y el 777-369-0336. ¿Nos repites todo, por favor? Claro. 777-790-8482 y 777-369-0336. ¿La calle? Calle de La Luz, número 86, condominio Chapultepec. Y, bueno, si me hablan ya, acordamos cita, etcétera, día, hora. Redes sociales, que ahora está también. Sí. ¿Dónde te encuentran? Bueno, en Facebook aparezco con el nombre de un poeta. Ajá. Y me pueden encontrar como Sandino de la Selva, Guajardo. Bueno, pues ahí está. Vamos a recordarlo. En el siguiente bloque estamos platicando con Mauricio Carvajal Guajardo, el psicólogo, doctor, especialista en todos estos temas de los efectos psicológicos, emocionales, que ha dejado también el sismo. Es breve la pausa y estamos de regreso con nosotros. Continuamos con Voz Es, en esta ocasión platicando con el doctor Mauricio Carvajal Guajardo, es psicólogo. Estamos hablando sobre los efectos psicológicos que ha dejado el sismo. Todos estos eventos que llegan a alterar nuestra vida cotidiana. Y también le recuerdo que los programas de voces los puede, si en la semana de estreno no logró sintonizarlos, los puede también ubicar en nuestra página en internet, www.imryt.org. Ahí le pone en la página, se va a televisión. Y de inmediato cada una de las producciones que estamos transmitiendo para todos ustedes, obviamente también en radio. Psicólogo, estamos hablando de cuestiones en las que necesariamente tiene que ver un especialista para poderlas identificar. Digo, no cualquier persona las puede detectar. Sí, pues porque todos sintomatizamos, todos. Pero si se identifica mal un síntoma, podemos hacer un daño que no quisiéramos que pasara. Una persona desbordada, en donde está totalmente quebrantada, llega alguien y le dice, ay, 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 ya bájale, no es para tanto. Pues no sirve de nada y más bien puede abonar para peor. ¿En qué consisten también estas etapas de las que nos estás platicando? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y en qué consistirían los tratamientos? Porque los comportamientos pueden ser varios, ¿no? Ya citaste algunos de ellos. Pero, ¿cómo precisamente se tiene que diagnosticar a una persona? En la suma de los síntomas. Dice el dicho que una golondrina no hace verano. Para hacer un cuadro clínico, necesitamos hacer una colección de síntomas y de signos. Un signo es lo que es medible. Por ejemplo, cuando uno va a que le chequen sus signos vitales, le checan la presión porque hay un aparato para checar la presión. Le checan la temperatura porque hay un aparato para checar la temperatura. Pero de pronto dice uno, y me duele la cabeza. A ver, ¿toy el aparato para medir el dolor de cabeza? No hay. Se hace subjetivo. O sea, ¿cuánto te duele? ¿5 pesos, 2 metros, 3 litros? Se hace subjetivo. Entonces, bueno, hay ciertas medidas, ¿no? De 1 a 10, ¿cuánto te duele? Entonces, lo que se puede medir es un signo. Y lo que no se puede medir es un síntoma. Entonces, vamos haciendo la colección y preguntamos a la persona, ¿duermes? No, no duermo. ¿Comes? Sí, como mucho. ¿Te concentras? No, estoy todo el tiempo distraído. Y empieza uno a hacer la suma y podemos entonces armar una tentativa de un cuadro clínico en donde la persona está deprimida, en donde la persona está obsesiva, en donde la persona está cruzando por un estrés que lo desborda, en donde la persona está en paranoia, en fin, dependiendo todo lo que vamos viendo. Todos estamos sintomatizando. No se trata de patologizar, ¿no? Enfermedad para todos. No, porque hay cosas que podemos sobreponernos. Pero cuando la suma de los signos y los síntomas es evidente que la desbordan a la persona y la persona ya no puede gobernarlos, entonces es una señal de alarma. En el tecorte se planteaba de si ayudar, ayuda a la persona que tiene algún tipo de efecto psicológico precisamente a partir de estos momentos que se vivieron en el sitio. Claro, dependerá la etapa. Por eso está, digamos, construido el modelo para poder saber cómo intervenir en caos. Lo único que podemos hacer es dar un poco de contención. Un abrazo es contención, por ejemplo, ¿no? Y escuchar a la persona quebrantada que llore, que chille, que patalie, ¿no? Dejarla que suelte y darle su tiempo. Si tratamos de limitar y el ya no pasa nada, ¿de veras no pasa nada? ¿De veras estoy garantizándole a la persona eso? Si yo, ni yo mismo lo sé, ¿no? Está bien que yo esté más conservado, más contenido, pero ser entonces tolerante con quienes no pueden porque son los que requieren la atención. Y vendrán muchas cosas por hacer de alguien que quiera intervenir de manera propositiva y de manera inteligente. Permitir la expresión emocional, dar el tiempo suficiente, conocer las etapas del duelo por las que puede estar pasando la persona, ¿no? Y estas etapas son, bueno, en el momento de la crisis, la negación. Es que esto no puede estarme pasando. O sea, tengo la casa tirada y estoy diciendo, esto no me puede estar pasando. Está pasando. Pero la negación es un mecanismo de defensa que nos ayuda a amortiguar el golpe. Entonces, no es tan malo. No es tan malo en un primer momento. Pero yo te preguntaría, Memo, si tú ves a una persona que usa muletas porque requiere usarlas, ¿es correcto? Yo me diría, sí. Pero si después de que ya sanó la persona, sigue usando muletas, ¿sería algo bueno? No. Se pueden utilizar los mecanismos de defensa inconscientes después de que se requieren. Y ahí es donde puede haber patologización. Entonces, una persona puede estar en negación. No es que no puede ser, no puede ser. Pero además utiliza otros mecanismos. O sea, no está en conciencia. Está solo en respuesta inmediata. Sí. Y viene de manera inmediata. Después de la negación, viene la proyección. Es que a mí no me pudo haber pasado. Le tiene que pasar a otros que... Pero a mí no. Otros. Otros que yo no soy. Esa es la proyección. Y viene después la racionalización, que es una razón, pero absurda. Es decir, no está razonado. Es que, pues, mi casa se veía muy fuerte. Eso es una racionalización. Solo porque se vea fuerte no necesita ser fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, a mí no me puede pasar, a otros es a los que les debe pasar porque mi casa se ve fuerte y la gente está atorada con eso. Entonces, lo que queda es solamente contenerla, contenerla, darle contención. Ok, tranquilo, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Estoy contigo, ¿no? Estoy contigo, cuentas conmigo, ¿no? Dar esa certidumbre más de la afuera hacia el adentro que de la adentro me exprese algo hacia afuera. Y podemos movilizar la red social. Vamos a ver qué es lo que tenemos, quién nos puede ayudar, en fin, ampliar la red. Se le llama hoy en día red a toda persona, agrupación o institución con la que yo pueda contar. Ya. ¿No? Y entonces, hacer ver que hay y que puede haber ayudas. La ayuda y la respuesta del pueblo mexicano ha sido, bueno, ya está muy hablado, pero ha sido verdaderamente extraordinario. Sí, sí, sí. Y ha creado, esto no se ve con facilidad, porque se ve solamente que se asiste y demás, pero se ha creado una red emocional que ha dado una contención impresionante. Cuando vemos, sí, a mucha gente participando, voluntarios, rescatistas, brigadistas, todos quieren ser partícipes en todo esto. Pero hasta los profesionales, en este caso los brigadistas, requieren de atención. Aquí en Morelos vimos cómo un soldado que, en el entendido que son los mejor preparados para enfrentar este tipo de situaciones, de no mostrar incluso hasta sentimientos o emociones, se derrumban ante una situación de impotencia, de que ya no les permite hacer más por las personas que están tratando de salvar. Eso pasa con ellos. Me imagino que para los que nos consideramos comunes y corrientes, esto está de por sí ya visto, ¿no? Bueno, nadie es común y corriente desde mi punto de vista, ¿no? Todos somos particulares. Pero es cierto, me decía una de las personas que fue al consultorio como paciente, y me dice, ¿y ustedes los psicólogos qué hacen ante estas cosas? Y le dije, correr, para hacerle ver que no hay una diferencia, ¿no? Que nadie es mejor que otro, ¿no? Y yo apuesto más bien a las vocaciones. Hay personas que si ven sangre, se desmayan, ¿no? Yo no veo sangre y me desmayo. Y puede haber un hombre corpulento, muy alto, muy grande, y sentirse amedrentado con la sangre. Y venir una persona chaparrita, abre cancha, yo atiendo, ¿no? Bueno, hay personas que dicen, yo jamás estaría a grandes alturas porque me impone la altura. Y hay otras personas que se sientan en la orillita del rascacielos sin ningún empacho. Entonces, hay personas que sí tienen esta gran capacidad natural de resistir ante los conflictos. Como no tenemos un letrero, como no es una cuestión física que se pueda distinguir, Entonces, en una persona alta o atlética o chaparrita o menuda o, en fin, puede haber grandes tolerancias al dolor. Y lo vemos entonces cuando suceden estas cosas. Hay personas que resisten y resisten y llega el momento del descanso y en el descanso es el quebrantamiento, ¿no? Sí. Fum. Pero en el momento que se tenía que asistir, se asistió. Bueno, doctor, ya se termina el tiempo y seguramente quedan muchas cosas en el aire, pero para quienes nos escuchan y nos ven y pudieran enfrentar este tipo de situaciones, recuérdanos, por favor, dónde pueden encontrarte, dónde pueden llamar, dónde pueden asistir para una terapia. Gracias. Con tu gusto estoy a sus órdenes en dos líneas celulares. El primero es 777-790-8482 y el segundo es 777-369-0336. ¿Tu dirección, consultorio? Calle de la Luz, número 86, condominio Chapultepec, edificio 8201. Muy bien, pues es el doctor Mauricio Carvajal Guajardo, especialista, psicólogo, en todos estos efectos que estamos enfrentando todos, en menor o mayor medida, después de lo ocurrido el pasado 19 de septiembre por este terremoto, este sismo, este temblor que ha sacudido a prácticamente todo México. Ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Correa y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!